Hello, ¿cómo están todos? Hoy vamos a lograr este look, o sea, pero versión Hanji. Ahorita no está este ahí, le hago me falta el cabello y todas esas cosas, es la versión muy barata. Si quieres hacer un cosplay como para una convención, o te agarraron las prisas, si quieres hacer algo rápido que te quede, pues, esta es tu oportunidad. Comencemos. Buenas, buenas, otra vez aquí estamos. Primero vamos a agarrarnos el cabello para que no se nos meta ningún pelo en la jeta mientras estamos haciendo esto. Es una coleta, lo primero que vamos a hacer va a agarrar nuestra foundation, nos vamos a poner, ya saben, en la zona T, o donde quieran ustedes ponerse, en este caso use la MAC BB Cream. Y lo segundo que vamos a hacer es agarrar un corrector de ojos, no sé de qué marca es la neta, agarren cualquiera, el que a ustedes les sirva. Yo voy a comprar un tianguis, creo, y pónganse las ojeras, y arriba de la parte de arriba, para que ya saben, peguen la tacha, pónganse ahí, ahí en la ojera, ahí abajo, la verdad es que sí hace una gran diferencia, más para este tipo como disfraces y así, y ahí arribita, ahí andenles, pónganseles. Y luego vamos a agarrar nuestro peine de cejas y lo vamos a poner para las cejas, primero nos las peinamos, como no, ahí estamos peinándolas, peina, peina, peina esa ceja, y después vamos a hacer que la raya de abajo, que la raya de al lado, y que la raya de alida, y luego la rellenamos un poco, recuerden no excederse, porque si no se va a ver medio extraño ahí. Y el paso cuatro es agarrar nuestro blush, yo tengo este de, no me acuerdo quién es, y agarramos nuestro coso, pone blush, brocha, la jara. Y yo voy a escoger ese que es como coralcillo, para que no se vea tanto, porque pues, saben, dentro de las murallas, pues no creo que haya blush, la neta. Y se ponen en la nariz y quién, yo siempre me pongo en la nariz, como un toque, y después, para añadirle como dramatismo a este cosplay, le vamos a poner un highlighter. Vamos a ocupar este súper súper, o sea, el más como palitroche que encuentren, se lo van a poner ahí, en el huesito, en el otro hueso, ahí andamos. Y luego vamos a continuar con ya las sombras, vamos a agarrar una paleta de cafés, y vamos a ocupar ese como blanco muy pálido, para hacer como la base de las sombras. Entonces agarramos esa brocha, que para mí literal es una brocha de pintar, oigan, sirven, neta sirven. Nos los ponemos en toda, todo lo que es la base. Ahí nos los pintamos, muy felices, muy contentos. Neta sí sirve, o sea, fuera de broma, sirve muy bien. Y luego agarramos ahora sí con una brocha, unos cafés, pero como claritos, o sea, neta, que no intensen tanto el look. Entonces vamos a combinar estos dos cafés, y nos vamos a poner como en la cuenquita del ojo, en esa curvatura que hace nuestro ojo cuando se sale a añadirle. Lo ponemos, lo difuminamos bien, difuminado, ahí está. Después agarramos como un shimmery brown, un shimmery cafezoso, para ponernos en la raya del ojo, en la raya del ojo. Ya saben, como para hacer profundidad, puedo ponerle cosas y también nos ponemos abajo. Pues porque nunca nos ponemos cosas abajo, ¿no? Para aprovechar todo el ojo, ya que estamos aquí. Ponemos ahí, y ahora vamos a ocupar un delineador. Yo tenía este de Kitty, pero durante el proceso murió, entonces olvídenle. Nos vamos a hacer la raya de arriba rapidito. Agarramos la raya de arriba, la normal, y le hacemos como pestañitas ahí. Tratamos de hacer unas pestañitas, háganlo con cuidado, porque neta, yo lo hice como 40 veces y casi me muero en el intento. Entonces pónganlo ahí. Así, muy bien, háganlo del otro ojo. Ahí están las pestañas que yo traté de hacer, y ahora con un enchina pestañas, lo agarramos, nos enquinamos la pestaña, ¿cómo no? Y yo tengo este One de... Ah, no me acuerdo, pero se llama One. Y nos ponemos el Remil, ¿no? Uno que se vea más potente, porque ya saben que en los cosplays es como bien visto el exagerar. Ya, ahí quedamos bien. Luego nos ponemos la coleta, ya saben la característica de Hanji. En este no lo va a ser tan pesado, porque pues Hanji ni siquiera sabe que su maquillaje es una guerrera. La amamos. Pero pues la verdad es que su maquillaje está muy tenue, técnicamente. Hacemos una coleta así, normal. Pero pues como yo tengo el pelo muy largo, me lo voy a agarrar con una pinza. Una de estas o una de estas. La neta agarré una de esas pinzas potentes, porque si no nos va a servir. Nos hacemos el pelo para adelante y agarramos la pinza. Ahí nos las colocamos. O empeinado, o empeinado. Nos hacemos para atrás. Y nos arreglamos un poco esta coleta, porque si me da boli. La neta. De ahí arreglándonos la trenza, muy bien. Y ahí queda. O sea, arreglensele la más, porque la neta yo lo hice porque tenía prisa, perdón. Y ahora me voy a planchar esas cosas. Bueno, ya me las planché. Si tienen unos mechones, se los planchan. Y ahora nos vamos a poner los lentes, que es lo que caracteriza a Hany. Primero que nada, usamos una playera. La mía es como más amarilla, diferente a la de Levi. Y la mía era de Harman Hall, jaja. Y bueno, de esa compañía de inglés. Y luego lo que hacemos, nos ponemos nuestra chamarra de la legión de reconocimiento. Y ya. Pero el tercer paso es agarrar unos lentes que yo no use. Es unos que se medio parezcan. La neta, no tienen que ser iguales. Iguales, porque los de Hany en la primera temporada son como gogles. Pero bien, ahí está. La vamos. Neta, personaje fab después de Levi. Es como wow, amazing. Amazing persona. Sin lentes, pues no es el mismo efecto, la verdad. Solo eres una mujer con coleta. Pero ahí está. Siento que la camisa le da un toque muy bueno, la neta. Y creo que se fue. O sea, como un toque muy, muy Hanji, ¿no? Porque, no sé por qué. Tarta con Tyran tienen como diferentes playeras interiores. O sea, de aquí abajo de la chamarra. Y pues ahí está. Muchas gracias por ver. Espero que se abran nuevamente las expos de anime. Ahí está. Yo existiendo, yo viéndome. Y ahí nos vemos. Gracias.